¿Cómo anda la enfermedad? Soportar los esfuerzos sin que se le inflame el tobillo, sin tener problemas. Llevamos unos días buenos para él. Esa es la buena noticia. La mala, ya la conocéis, que la orina es Beriauskas estará de baja y que Alex Suárez sigue de baja. Esa es el estado de la enfermería. Sí, los servicios médicos han entendido que tenían que hacer más pruebas para valorar las diferentes clínicas de la lesión. Y bueno, pues todavía no se ha podido incorporar. Hace algún tipo de trabajo con Rubén, pero no ha hecho nada con el equipo. Por lo tanto, no va a poder participar el próximo sábado. ¿Cómo encajó la plantilla a la lesión de Beriauskas? ¿Cómo encajó la plantilla a la lesión de Beriauskas? Pues como todas las lesiones, mal, porque no solo te limita en la competición, sino que te limita mucho en el día a día. La ausencia de jugadores hace que en muchos entrenos seamos solo 10. Bueno, muchas veces también os hablo de la polivalencia. Los jugadores, pues evidentemente se pierden porque no puedes trabajar durante la semana en esas posiciones. Al ser 10 justos, pues estamos 10. Entonces, todo tipo de lesiones son un contratiempo enorme a la hora de preparar el trabajo y a la hora de competir. La ausencia de derrotaciones. Bueno, yo creo que el otro día, por ejemplo, con los problemas, además de faltas que nos surgen en los dos primeros cuartos, pues lógicamente echas de menos a los jugadores. Pero es la realidad que nos está tocando estas últimas semanas y con ella tenemos que convivir. ¿Tres derrotas consecutivas? ¿El equipo sigue creyendo? ¿Lo ves? ¿Tú sigue creyendo que el equipo de la victoria se la dejó? Pues sí, hombre, absolutamente. Porque yo creo que la derrota con Tenerife, pues bueno, igual que nos salió cara, como hablamos en su día con la Juventud, pues salió Cruz con Tenerife, perdemos en la última posesión. El otro día, cuando intentamos medir el esfuerzo de los jugadores, el compromiso, casi siempre nos vamos a la defensa, y yo creo que el otro día, bueno, creo no, por ejemplo, en el lanzamiento de dos fuimos el mejor equipo de la liga en esa jornada, y en el valor global el quinto, en puntos encajados por posesión. El equipo hizo un esfuerzo tremendo. Yo creo que perdimos el partido claramente porque no metimos las canastas que deberíamos haber metido con unos porcentajes normales, ¿no? En el lanzamiento de tres, me refiero. Entonces sí que creo que los jugadores creen absolutamente en lo que están haciendo, o sea, no tengo ninguna duda. Si me apuras, yo creo que el tercer cuarto del otro día es uno de nuestros mejores cuartos. Y lo que se refiere a baloncesto, otra cosa es meter, ¿no? Pero se refiere a esfuerzo, trabajo, lectura y demás. Jugamos muy bien, muy bien. Y lo que los veo es, pues, dolidos, frustrados, fastidiados, porque empezamos muy bien con arranque de partido excepcional, pero bueno, el desacierto nos acabó condenando. Y eso sí te pasa factura en lo anímico. Claro. Bueno, y lo decían los jugadores estos días, ¿no? Me parece. No podemos hacer otra cosa que... Entonces, en ese aspecto, eso es lo que les decimos. Simplemente aplaudir cada buena lectura ofensiva, al margen de que aciertes o no, porque calidad y talento tienen de sobra y estoy convencido de que llegará un momento que las meteremos, porque ellos lo tienen en su ADN como jugadores. ¿Y qué le pasa a Elímson? ¿Qué le pasa a Elímson? Bueno, pues el otro día es un mal partido, no cabe duda, es evidente, pero me parece que está promediando 16 y 8, ¿no? O sea que, bueno, todo el mundo tiene derecho a tener un mal día. Y además yo no soy nada partidario de centrar los puntos en nadie, porque al final esto es un trabajo colectivo, ¿no? Pues igual que Henry tuvo un mal día, pues nuestro mejor tirador porcentual, que es Álvaro Muñoz, que estaba tirando con un 47%, si no me equivoco, hizo 0 de 6, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las soluciones hay que buscarlas en lo colectivo, no en lo individual. Precisamente por eso somos un equipo. Bueno, pues tienen el sello de su entrenador, de su estilo de juego, de las cosas que quiere hacer. Son un equipo que va a intentar correr siempre que pueda, porque tiene muchos jugadores perimetrales que son capaces de conducir el balón, incluso los interiores son capaces de hacerlo. Y si no, intentarán buscar sus ventajas con un juego muy inteligente en la media pista, intentando explotar, repito, sus ventajas y las debilidades del rival. Pues vamos a encontrar un repertorio táctico amplísimo, posteos prácticamente del 1 al 5, porque postea Sipagi, postea Okoye, postea Van Wijk y postea Trippi o, por supuesto, Zonson. Salidas bloqueadas para grandes tiradores, como son Mobli o Adam Wasinski. Las acciones de pick and roll para todos ellos, que son capaces de crear desde ahí un juego sin balón excepcional. Pues miren, el propio Adam, el Radoncic, que está haciendo una temporada también estupenda. Es un equipo muy trabajado, como son todos los de Jaume. Y luego, además, bueno, yo creo que son uno de los mejores equipos de la liga, y tampoco es una opinión, sino que es un dato, en el rebote de ataque. No solo por la cantidad de rebotes que capturan, sino por los puntos que obtienen de estas segundas opciones, tanto en el lanzamiento de dos como en el lanzamiento de tres. Entonces, los básicos volverán a ser, vale la redundancia, básicos. Vamos, balance defensivo, rebote defensivo, el uno contra uno, por ahí pasarán nuestras opciones de victoria. Hablamos una de ellos de los partidos periodistas, pero los partidos en casa son los que no tienen que estar destacados. Tienes que perdonarme, pero es que no te escucho. Yo creo que son propios partidos periodistas, pero los partidos en casa como este son los que no tienen que estar destacados. Es que no te escucho, Cris, lo siento, de verdad. Te oigo, pero no te escucho, te escucho, pero no te oigo, ¿no? No, digo que los partidos en casa son los que no hay que dejarles escapar. ¿Los partidos en casa? Que no hay que dejarlos escapar. Ah, que no hay que dejarlos escapar. Y a la tercera fue la vencida. Sí, por supuesto, pero no son los partidos de casa. Nosotros el otro día tuvimos una gran oportunidad para ganar en Bilbao y lo dejamos escapar. Lo que hay que intentar es seguir siendo los mejores posibles. Lo que hay que intentar es recuperarnos también en efectivos de una vez. Espero que después de este partido y con las ventanas de por medio podamos recuperar tanto a Alex como a Beliauskas. Porque el daño que te hace es muy grande y después una vez que pasa la competición te olvidas de esto. Y es fundamental prepararte en el día a día. Entonces, bueno, lógicamente estamos deseosos de romper la racha y ganar y demostrarnos que el trabajo que hacemos sirve para algo más que perder en la última jugada o perder por dos canastas o tres canastas, que es lo que nos está pasando. Entonces, en ese aspecto, bueno, animan al equipo a que se hagan compitiendo y ojalá vean refrendado el trabajo. Porque yo en el trabajo diario no les puedo decir nada con una victoria porque se lo merecen. Bueno, pues os volveré a responder como suelo hacer siempre que hablamos del COVID. Los equipos de baloncesto son un reflejo de la sociedad y lo que parece ser, o por lo menos es lo que escucho en los medios de comunicación, es que volvemos a vivir un momento de rebrote donde los casos se empiezan a duplicar. Ya no te digo en los países vecinos porque me llevaría aquello de cuando las barbas, pues estaba escuchando hoy que en Alemania ha habido hoy 70.000 nuevos casos o 100.000 nuevos casos, ayer 65.000. Entonces, creo que de nuevo el virus nos va a pegar un toque, ¿no? No relajéis, no bajéis las medidas porque inevitablemente nosotros nos vamos a ver afectados. Hay muchos equipos españoles que compiten en competiciones bajo la redundancia europeas y si España es un país que ha sido ejemplar, o eso dicen los expertos, no lo digo yo, en el tema de la vacunación, pues por ahí adelante no es lo mismo, ¿no? Y estamos viendo que hay numerosos casos de gente que no se ha vacunado, por lo cual aprovecho para decir vacúnense. Y a lo que me refiero es que no podemos bajar a guardia, que parece que ya había pasado y no, no, esto está ahí. Y entonces inevitablemente le toca a los equipos. Nosotros que el año pasado hemos sido uno de los equipos que más ha sufrido por culpa del COVID, un confinamiento larguísimo y un post-confinamiento muy duro, pues solidarizarnos con aquellos a los que les pase, en este caso nuestros vecinos de Breogal, ¿no? Y espero que los jugadores se recuperen rápido, bajen del cuerpo técnico y demás, y que simplemente se quede en lo que están ahora mismo y no aumente su problema. ¿En vuestro caso habéis redoblado algún tipo de medida? ¿O habéis dicho a los jugadores que tengan más preocupación si va a ver lo que está pasando? Bueno, nada novedoso en lo que se refiere a las medidas que, bueno, que seguro que tomas tú y toma cualquiera, ¿no? Es decir, no os relajéis, no bajéis la guardia, bueno, pues con la vacunación intentas, o sea, intentado prevenir los contagios o que se ocurren, pues no sean tan duros como fueran en su día. Yo creo que están muy concienciados en ese aspecto y, lógicamente, se les recuerda cada muy poco que esto está ahí, ¿no? Pero también es cierto que por nuestra vida social no estás lejos de este riesgo, porque al final, pues si compites contra un equipo que ha jugado fuera, que se han contagiado, que están en fase de tal, pues inevitablemente, por desgracia, te vas a contagiar, ¿no? Entonces, muchas veces no solo depende de ti, pero lo que depende de ti es extremar las medidas al máximo, y eso es lo que intentamos. Ya la última, por mi parte. En la noticia de esta semana fue la retirada de Corby. ¿Has echado mucho la vista atrás de recordar lo que está jugador Seba? Pues sí, he echado la vista atrás en el álbum de fotos de mi móvil y he recordado momentos muy graciosos, muy buenos. Y como muchos habéis hecho ya un panegírico del jugador, ¿no? O lo habéis hablado, o se ha hablado mucho, ¿no? De Alberto estos días, o se hablará. A mí me gustaría recordar de él, pues a lo mejor el aspecto menos conocido, ¿no? El personal. Y bueno, pues lo hablábamos estos días en el cuerpo técnico que hemos tenido a los jugadores tan generosos, tan espléndidos, tan detallistas como era Alberto, ¿no? Estas cosas nos trascendían a lo público, ¿no? Porque quedaban en el ámbito privado, pero sin duda Alberto era un tío como es, una persona con un sentido de humor increíble, y repito, muy detallista y generoso, y con eso me quedo, ¿no? Porque de los triples, las hazañas deportivas y tal, seguro que hablarán otros, ¿no? Que lo habéis visto, igual que yo, pero de estas cosas, de su faceta humana, que quizás sea más desconocida para el gran público, pues sí que me, bueno, pues me hace iluso de hablar. Pues hablan, ¿por qué? Como ya te lo he dicho, una persona muy generosa, muy detallista. ¿Qué tal es un ejemplo? Pues un ejemplo, bueno, pues podías llegar un día al vestuario y tras haber ganado un partido importante, pues encontrarte unas cookies con tu número, tu nombre en la camiseta y un traje de los entrenadores, o podías amanecer por el despacho y traer gafas de sol para todos, o muchas otras acciones con aficionados y demás. Podías llegar a entrenar el día de Halloween y de repente veías que alguien se movía entre las sombras, disfrazado y tal, y podías llegar al cocido, que habíamos hecho una afición y que apareciera Mario Vaquerizo, ¿no? Bueno, pues ese era Alberto, ¿no? Y Alberto, pues en estas cosas era, como jugador, repito, lo es, ¿no? Porque sigo diciendo, él era, porque sabe que era como jugador, un tío muy especial, era muy, muy, muy detallista. Hablabas antes del parón, de la semana que viene, que quizás es el primer momento que la competición os deja algo de margen para analizar, para reflexionar. ¿Tenéis sobre la mesa pensar en ir al mercado o buscar algún tipo de fichaje como están haciendo ya otros equipos? No, ahora mismo nosotros estamos centrados en el partido del Zaragoza y es donde estamos más centrados, ¿no? Y no pasa por nuestra cabeza otra cosa que las prioridades que tenemos. Unas en el partido y otras recuperar a los lesionados, recuperar a Alex, recuperar a Belli, van a ser nuestros mejores fichajes, sin duda. Recuperar el tobillo de Breiro va a ser uno de nuestros mejores fichajes, sin duda. Ahí es donde estamos centrados. Más preguntas, finalizamos la rueda de prensa. Gracias.